Ya va cayendo allá afuera el hombre que vino a pedir. Pero fíjate que, no sé si ustedes observan, llega una mujer a pedir pareja y quien se interesa lo hace con humildad en su postura. El hombre llega ante la mujer y pues trata de convencerla, pero con una actitud sumisa y la mujer se sienta así. Y ahorita está el hombre igual, con las piernas cruzadas y escuchando así muy displicentemente a la mujer que viene. Asómate a ver y verás. Déjame ir a ver. Nos esperamos para que des tu versión. Ahí va robando Adelita. Te oí. Qué lástima, hombre, que no me esperé otro ratito. No, no, si lo estamos. ¿Cómo la viste? Sí, es cierto. Ella está hasta en la orillita del sillón, así muy modosita. Y él está, tal como dijo Héctor, hacia atrás la pierna cruzada, la mano sobre las rodillas. Sí, es cierto. Además, mira, no es chisme, pero ahorita que salí estaba platicando en la misma actitud y se levanta él rapidito. Confetti, por favor, quiero los teléfonos de una de las que llamó. Oiga, pero si aquí tiene usted a la dama, ¿qué le interesa? Pero qué arruendera, ¿eh? Esto parece de las comadres allá, de las vecindades. Ya, mejor te platico lo que dicen nuestros amigos de internet. Ariana Méndez Pérez, a mi papá le gusta mucho su programa, en especial cómo canta la chica electrónica. Desde que sabe usar la computadora, lo sintoniza diario por internet. Él se llama Alberto Méndez. Y otro mensaje de internet es el de Fidel. Oye, y también pregunta por la chica electrónica. Dice que no hay ningún video de ella en nuestra página. Sí, ¿verdad? Sí, sí hay. Y ahí están muchos videos de la electrónica. Héctor Pérez, soy Héctor de Torreón, Coahuila. Tengo un amigo que se llama Carlos Ochoa. Todos los días los escucha. Estuvimos escuchando el sábado y domingo pasado el programa. Estábamos tan contentos. Mi madre se llama Amelia. Y quisiera que también le mandaran un saludo, pues también los escucha a diario. Saludos a todos. Que siga por mucho tiempo el programa, que está súper. Y esto es para toda la familia. Mi amigo Carlos quiere que le mande un saludo a la electrónica, ya que le gusta mucho. Bueno, pues que le cante ella. Con todo gusto. Agradeciendo esas llamadas y esas comunicaciones. Diez, dieciséis. Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo, piensas mal porque piensas que vivo triste, piensas mal porque piensas que estoy llorando. Te equivocas, traidora, vivo cantando. Y de nuevo dichoso porque te huiste. Los amores traidores no me hacen daño. Mi corazón de mármol es insensible. Puye cual ave negra del desengaño. Porque tengo la experiencia de muchos años y jamás me enamoro de lo imposible. Ahí, polo. Lúscase, lúscase. Y no sigas pensando que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado No pude haberte amado Cierra esa historia No pude haberte amado No pude haberte amado No pude haberte amado Lúscase, la historia de la historia No pude haberte amado Y no sigas pensando que vivo